Me gustaría que contestaran ellos y ellas, afortunadamente es la primera vez que la cultura matrística se está imponiendo a la cultura patriarcal, por lo menos en las candidaturas, porque todas tienen su... es hombre mujer, mujer hombre, que todos están proporcionalmente distribuidos, pero de qué manera se va, qué iniciativas tienen ellos para mejorar la educación ciudadana, la educación por la conciencia social, la educación para la participación popular en este clima tan maravilloso, yo estoy realmente emocionado, y para que los plenos, como alguien ha dicho por ahí, pues sean una oportunidad de participación, de diálogo, y porque en definitiva los políticos son educadores, educadores y educadoras de la ciudadanía, o sea, los políticos son educadores, pero educan no solamente la pata, la madre, la maestra o la maestro, los políticos y las políticas son los que estáis educando a la ciudadanía con vuestro comportamiento y con vuestra conducta y vuestra propuesta, así que hay que tener pensado, para eso es la educación ciudadana, política, participativa, así que sean ellos, por el orden ya que quieran, para que sea algo humano, familiar, posible, a voluntario, eso, los micrófonos para ellos, por favor. Bueno, yo quería contestar la primera persona que me lanzó la pregunta, es, no sé cómo afirma, o cómo se atreve a afirmar, que no se va a hacer nada, yo le pediría, bueno, que tuviera confianza y que esperara cuatro años, creo que ha sido un poquito ligero a referirse de esa forma. Luego, Juanmi, perdona que no te haya nombrado, pues tú, no he tenido tiempo de todo, pero si te leen este programa, ahí sí que hay cosas muy intensas para ustedes, es muy bonita, ¿vale? Después, después, la señora de Boca, yo le quería contestar que, bueno, a lo mejor no es suficiente, pero ahora no se empieza. Si conseguimos ese autobús, el microbus, como queramos llamarlo, que una Boca, Caramborro, y el Calle Rocor, como dije antes, con el centro de cámaras, con la estación de cercanía, pues la verdad creo que ya sería un pasito, aunque pequeñito, pero ya es un pasito importante. Yo, no sé, le doy a otra persona. Muy bien, el secretario autónomo, venga, adelante, dale. Bien, no estamos en frente de aquí, el señor Sibiales, que hizo la primera pregunta. Bueno, como han dicho los compañeros, que han sido el miembro, han estado en el mundo del sindicalismo, yo creo que es un error, si ya un miembro de la arquitectura del PP ya viene adelantando, que no va a llegar a ningún tipo de acuerdo con los sindicatos de esta casa, mal vamos a ir. Yo creo que siempre quería robar con todo el mundo, hay que robar sobre todo con los sindicatos, y sobre todo ese pacto que se ha hecho es para mejorar la situación laboral de los trabajadores de esta casa. Entonces, mala opción, mala propuesta por parte del convenio del Partido Popular. Efectivamente, había vecinos que por ahí solicitaban que fuera más extenso el programa electoral, no hemos tenido en riesgo, y efectivamente hay muchas propuestas en sostenibilidad, que lo llevaremos nosotros en nuestro programa. Por citar un ejemplo, y siendo breve, porque aquí pasa la palabra a los compañeros, tenemos nosotros en el proyecto, aparte de la mejora de las zonas verdes, la implantación de... la reforestación de los cerros, sobre todo la zona de la condisa del Carapolo, la implantación de barreras vegetales, que luchan contra la contaminación acústica en la zona de Coca, Carapolo, y sobre todo la zona de la UBA, y la calle Guanayre, yo creo que es una de las zonas donde pasa más el tránsito de vehículos, acercar el transporte, mejorar el transporte, para aprovechar ese nuevo PAD que tenemos de cercanía, eso es fundamental para que sea sostenible el municipio. Tenemos propuestas que en su día ya lo llevamos, pero por culpa del tema político y del tema técnico no se pudiera llevar a cabo, pero yo tuve aquí como delegado de mi ambiente un proyecto de instalación de placas solares en toda la cubierta de este ayuntamiento, y de acero extensible a los ejemplos municipales, y esa es mi apuesta, volver a buscar líneas de subvención de las instituciones europeas, de la institución autonómica o del Estado, para ir implantando las placas solares, los estudios de un palet, y así ahorrar energía y caminar a una sustentabilidad en lo que es una infraestructura, como puede ser Estadónico y demás. Había un proyecto también que me gustaría recopilar, y es un proyecto que incluso estaba de acuerdo en el municipio de Sevilla, porque sabéis que la vela del río, pues en una parte que es de Cama y otra de Sevilla, había una brillante idea de toda esa zona que está abandonada, muchas veces llena de escombros, recuperarla, limpiarla de una vez, y allí sentar un parque, el tembrador de los parques solares, la gente con la participación del municipio de Sevilla en el río de Cama, eso es una brillante idea, y en eso se mejoran las condiciones de vida. También me gustaría poner un comentario, que yo creo que ha venido un personal, en cuanto a si se quitan dos árboles o tres árboles, yo creo que soy yo del delegado, nos tiene que valorar, que lo valoran mucho de quien, que más parques y más acunidades de armas se han plantado en estos municipios, porque recuerdo que estos cuatro años se han hecho un poquito, y bueno, a esta vecina también le podría decir que buscara otras calles del municipio, que estos dos últimos tres años se han plantado en muchos árboles, bueno, no solamente la calle de Cama y Marín. Pero bueno, no quiero entrar en el atleta. Y sí me gustaría también, que tampoco lo habíamos tocado, pero obviamente tenemos un extenso contenido en materia de juventud, y otra vecino que ahí comentaba el tema de la vivienda, nuestro programa llevamos promoción de viviendas como lo que es el VPO y de residente de alquiler para paliar esa carencia que tiene muchas familias, y sobre todo muchos jóvenes de acceder a la primera vivienda. Muchas gracias por ser breve y atender a mi indicación. Bueno, yo quisiera puntualizar, con mi mandación de un poco también a la exposición que ha hecho nuestro compañero. ¿Esto es tan sencillo? Sí, sí, sí. Perdón, por favor. Vale. Entonces, mi voz, perdóname, es un poco rara. Yo hice un poco rara. Entonces, quisiera, con mi mayor respeto hacia los que nos representan, a todos los trabajadores, no solamente locales, sino autonómicos y nacionales, mi mayor respeto porque han sido una labor impresionante y sé que me costa de ello. Pero hay personas y personas. Y yo creo que se podía hacer más de los que están aquí. Eso sí quiero puntualizar y saber. Creo que la situación actual que estamos atravesando, familias, creo que los invitados deberían de presionar un poquito más y un poquito más de fuerza. Pero no quiere decir que no estéis reconociendo la labor de muchísimos años y la labor que estáis haciendo. Y no todos sois iguales como los políticos. ¿Verdad? Después, a mí quisiera decir que el punto limpio. Tenemos un punto limpio. Vamos a tratar de las personas en un punto limpio. Y vamos a quitar esos también en el país, por ejemplo. Sería una gran idea. Para el partido que es popular y para mí concreto, que voy a la cabeza, para mí todas las personas son iguales. Yo he ido a dos mil y pico de viendas, he visitado un típico de viendas. Y a mí me da igual lo que ya que tenga. De hecho, me han dicho, oye, no pierdas el tiempo porque soy socialista. Y mi día lo voy a irme socialista. Y no lo pierdo el tiempo. Yo me pongo a su disposición y vengo a presentarme. Porque usted es un ciudadano de cabalas. Independientemente de la economía que tenga y del voto que vaya usted a echar el 22 de mayo en la hora. Me da exactamente lo mismo. Yo, como representante de un partido político, H o B, estoy obligada y mis principios me obligan a ponerme a disposición del pueblo. Sea de la ideología que sea. Por eso, lo cual, creo firmemente en una bolsa de empleo municipal en el que todos los partidos políticos estén representados para que haya una transparencia y una participación de posibilidades para que todo el mundo pueda acceder al empleo. Luego, sobre el barrio Chato. Ha habido un señal por ahí. No hemos olvidado el barrio Chato. De hecho, uno de nuestros veteranos lo ha vivido en sus campes. Y es una mina que tiene. Voy a hacer una leve reflexión. Y ya si él quiere, pues, con su experiencia, añadir algo más. Porque evidentemente tiene muchísimas más experiencias que yo. Que más información que yo. Pues, me encantaba poner mi vitalidad de participar. Hace un tiempo hemos investigado el asunto del barrio Chato con vecinos. Tenemos información de que con motivo de las obras de la carretera se produjo un desprendimiento, una tortura, algo. Entonces, fueron desalojados los vecinos y fueron, pues, bueno, casi todo el mundo fue desalojado y acentuado a casi todas las cosas de Estado. Eso es una barbaridad. Esto es una puesta con terrenos movedistos. Se inyectaron los pilares. De momento, eso ha quedado porque hay un mundo de protección y demás. El ayuntamiento terminó y el Ministerio de Obras Públicas, pues, indemnizó a las familias para que dejáramos. Ahora mismo lo que hay son una serie de ocupas que tendríamos que ver en qué situación está en la zona y estudiar bien y buscar soluciones. Yo creo que sí. Perfecto, muy bien. Ahora vamos en el barrio. Muchas gracias. Así que, no sé, o aquí, flexibilidad. Bueno, yo he ido anotando al principio todas las preguntas rápidas, pero no he dado tiempo a las preguntas, lo siento. Gracias, señor presidente. Este mismo vecino ha hecho referencia a los tres del Caramol y quizás yo no me he explicado con claridad. Efectivamente, es una barbaridad, al hacer un noteradí. Es por eso mismo que nosotros, hoy para hoy, apostamos por la recuperación del Cerro del Caramol. Ahora, voy a responder a la reflexión que hizo Rafa Lucio al terminar sobre la normalización política. Y hay dos o tres vecinos que han hablado de la normalización política, de encherismo, de corrupción. Pues esto también se arregla fácilmente. La normalización, la situación política, se arregla, primero, no anteponiendo los intereses partidistas. Y segundo, y fundamental, creemos que es fundamental, con la participación ciudadana. Si todos los ciudadanos y ciudadanas de la localidad participan activamente en todas las decisiones municipales e institucionales, no habrá más conflicto político, porque vosotros y vosotras no nos dejadís que nos peleemos más. Con respecto al enchufismo, bueno, yo diría que veníamos a hablar del presente y del futuro, el pasado, el pasado está. Está claro que no lo podemos olvidar para no volverlo a cometer. Y nosotros, en nuestra propuesta, lo que queremos es crear una bolsa de empleo municipal, regulada, en pleno, donde todos los agentes sociales intervengan. Y cuando digo, todos los agentes sociales, yo rudo nuevamente de la participación ciudadana, ciudadanos y ciudadanos de la localidad, funcionarios que no tengan ningún vínculo con ningún partido político, sindicatos, sindicatos muy importantes para nuestra, no solo nuestra ciudad, sino para nuestra nación, gracias a los sindicatos, tenemos los trabajadores los que tenemos, si no, no se contestaríamos. Y con representación política, ¿sí? Representación política, con voz, pero sin voto. Entonces, esa bolsa de empleo acabaría con, bueno, los enchufismos del pasado. Con respecto a la corrupción, que también se ha hablado de corrupción, bueno, pues, aquí no, todos los candidatos de la vida de esta próxima elección y ninguno, ninguno, no ha hablado de ningún tema de corrupción. Así que, no hay confusión que preguntarnos a ninguno, de ninguno, de la componencia de la pista de ningún partido que se presenta para los personales. pero, es verdad que nuestro grupo municipal, municipal, en pleno intento normalizar el tema de la corrupción, presentarnos una moción para el antitranfobismo. No recuerdo bien el título, pero era una moción antitranfobismo. Una moción que no fue aprobada y que nosotros, en nuestro programa, sí que queremos llevar, o llevamos, un decálogo étnico donde todos los grupos políticos luchemos contra el antitranfobismo. Una lámpara que a todos los grupos políticos nos perjuda. Y con respecto a la participación, que preguntaba a don Miguel, nosotros queremos articular, lo tengo apuntado, nosotros lo que queremos es articular una estructura de participación, una estructura de participación que vaya dirigida a coordinar, diseñar, a programar, a realizar programas, programas culturales, programas educativos, programas sociales, programas deportivos, programas juveniles y presupuestos participativos. Esto se regularía con todos los agentes sociales, ciudadanos, ciudadanas colectivos, políticos, y a favor, que me he seguido no contigo. Bueno, bueno, bueno. La mirada es sucio. Bien, adelante. Bueno, pues, aprovecho una cuestión que ha puesto Monse en la orden de su intervención, encima de esa, que es bastante interesante, que es, antes de poner, los valores personales que podemos aportar a cada uno, una subarro añadido como persona a la gestión política, que no vamos a desarrollar en este municipio, antes que al mismo partido. Por eso yo, en mis intervenciones, no he hablado en ningún momento de mi partido, ni propuestas, no? Yo he venido a hacer una reflexión como raza-refer, eso. Y entiendo que ese raza-refer que soy, con mi grupo, es el que tiene que marcar, definitivamente, la vida política de este ayuntamiento es lo que nos toque, tanto en la oposición como en el gobierno. Atendiendo al interés real de este municipio, que muchas veces es fácil hacer un programa, pero los programas también los definen los partidos de atrás. Hay que bajarlo a la realidad. Y me ha molestado mucho, no lo voy a contestar, porque lo pregunto una persona que me pregunta y se va, pues, no quiere decir respuesta. Con lo cual, a la persona que me ha comparado con eso, no me lo voy a dar respuesta porque no han tenido la interesa para quedarse aquí y no hacer con ella. En cuanto a un discurso vacío, yo he hecho una reflexión abierta sobre lo que considero que tiene que ser una ciudad para que la vida y sostenible. Y en cuanto de manifiesto, después de hacer un análisis de nuestras potencialidades, de nuestras fortalezas, de nuestras oportunidades como pueblo, he llegado a una conclusión personal de que el único recurso endógeno, propio, el más potente que tenemos que aprovechar es el recurso humano. Juan Mí, ahí cabe todo y principalmente los jóvenes. Y para que los jóvenes accedan al mercado laboral, pues, lógicamente, hay que cualificarlos, discapacitarlos, ni superar el gran nivel de jóvenes que abandonaron la educación, que se fueron al sector de la construcción, creyendo que ese único miliar que va a durar para toda la vida, y hoy en día ni tienen la calificación ni la capacitación suficiente como para insertarse en el mercado laboral, en aquellos nichos de empleo que, lógicamente, van a poder facilitar la nueva generación de empleo. Por lo tanto, los jóvenes están presentes, claro que están presentes, son fundamentales para ese proyecto de seguridad sanitario y sostenible que tenemos que tener todos en mente y presentes, son fundamentales. Después también hay una cuestión que se ha puesto de manifiesto por parte de algunos de los aquí presentes que han intervenido sobre el trato no igualitario de los ciudadanos. No creo que ninguno de los que estamos aquí, si verdaderamente nos sentimos alcalde de este pueblo, pues tengamos que actuar de esa manera. Yo, desde luego, tengo mi conciencia muy tranquila durante el tiempo que he tenido la responsabilidad de atender a este pueblo, de tratar a todo el mundo por igual, más acertadamente o más desacertadamente. Pero he visto que era un ciudadano de este pueblo y que tenía los mismos derechos, los mismos deberes y se merecía el mismo trato igualitario que cualquier otro ciudadano. A mí, que me compete ahora, porque todavía iba a ser alcalde, pues lógicamente esa cuestión me he dado por aludido. Pero en ningún momento... Ya, me he presumido que hay muchas preguntas. Adelante, adelante. ¿Cómo que responde a los? Adelante, adelante. Adelante, adelante. ¿Eh? ¿Tengo que ir a la cena? Ah, a las seis de adelante. No, pues, nos piden seis y nativos. Bueno, no obstante... No, verdad, él correcta. Hay que todo tiempo, pero había una cuestión también que se ha puesto de manifiesto en relación a los cerros del Carambolo. Yo también soy el primero que he trabajado aquí por haber sido uno de los pocos municipios del albaraje sevillano que se consiguió lo que es la cornice que hoy por hoy podemos presumir de tener un entorno natural que cuando se recupere Parísas distintamente nos hará sentirnos orgullosos, pero desgraciadamente otros pueblos del entorno lo han perdido. Y lógicamente también coincide que tenemos que recuperar el Carambolo. No comparto algunas cuestiones que se han dicho del Carambolo en cuanto a los restos arqueológicos. No la comparto. Y aquí quizás va a ver desde el conocimiento de mi formación, pero lo que aquí apareció tuvo un gran valor historiográfico para la historiografía, pero de escaso valor museológico, de escaso valor didáctico y caráctico porque todo era vulnerable al paso del tiempo. Ha supuesto, como digo, un valor de un valor importantísimo para lo que es la historiografía, para lo que es el conocimiento de esa cultura, de esa civilización, pero desgraciadamente la vulnerabilidad por el paso del tiempo de los restos que allí aparecieron hacía difícil su conservación, así que también teníamos que tener presente en ese momento que podría ser un proyecto, un proyecto interesante, el de, no un hotel, no comparto un hotel, pero sí, un sexo, interpretación, que recupere el valor, que puede ser un valor añadido de esos recursos que este municipio carece, que podría ser un valor añadido para esta ciudad y fortalecer los rasgos identitarios que lógicamente se nutren de cuestiones como son extra a nivel cultural. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, pues, como ya todas las personas han participado y además estoy viendo que lo han deseado, claro, estoy viendo que hay algunas que están abandonando la sala, pues yo creo que lo que queda ya es conceder un último turno breve también, conciso, concreto, preciso, para que las candidatas y candidatos digan ya la última cosa que quieran y crecen y ya va. Bueno, pues yo vamos a ir. Ahora, ¿se puede sentir el caso? Sí, sí, bueno, ¿se ha sido el caso? Sí, me siento la que yo, que muchísimas gracias, que la verdad es que he disfrutado con Marcos Aparen. Por favor, silencio. Sí, silencio. Ah, en fin, tenéis toda la campaña para la gente que no somos minutos de semana. Bien, si el público desea que yo creí que no había más turnos de palabras, en ningún caso, por mi parte, tenemos un límite de tiempo, perdón, un momento, tenemos un límite de tiempo, el acto estaba previsto para dos horas y media, como no he visto que mis compañeras que estaban aquí auxiliándome me hayan dicho la necesidad de que hubiese palabras, no queden ustedes insatisfechos. Abrimos de inmediato un último turno de palabras, de diez minutos para alguien del público que quiera decir algo y no se vaya con la intranquilidad, con la insatisfacción de que no ha podido participar. ¿Diez minutos? Vamos a ver, yo... ¿Sí? ¿Se ha hecho una alusión a... yo soy como colaborador? ¿No se hizo como colaborador? ¿O como quiero decir, el actor del Perú hasta el año 95? ¿No fue, no? Y yo ya no lo recorrido, son tantos años que tenía... Pero el público sí que ha habido dos temas urbanísticos que se han ido. Por favor, silencio, un momentito, por favor. Y no salgan con silencio. Los compañeros que tú has tenido, o sea, desde el 95 al 98, con el turco, no te has quedado de jane. Esa es la transición que se hizo del Perú del 95 al 98, dio la casualidad que se perdieron diez áreas. Han aparecido en el turco 2010. Sí, es verdad, el que quiera poder comprobar. Coge el Perú del 95, lo miramos del 98, suba los metros cuadrados y le faltan diez áreas. Diez mil metros cuadrados que el arquitecto municipal resulta que a los diez años se acuerda que ha cometido un error material y tenemos una entrada, o sea, un comienzo a través del urbanismo en Cáceres. No pongo más, cada uno que dupe lo que quiera. No sé si es porque 2008 cambió la directora general de Humanismo y Relación del Territorio de la Junta de Andalucía, que era la antigua, durante ocho años dejó la alcaldía de la Nacoya para irse allí, o por qué sería, y no voy a entrar a esa cuestión. Muy importante, el barrio Chaco. Esto quiere decir que el barrio no es cierto porque el sol no es ni suena ni nadie, sino porque están las mismas circunstancias en el terreno que el barrio Chaco. Está en la ladera de un cerro con el mismo material activo que se activa cada seis meses. Y que ya ha dado el barrio Chaco y lo ha llevado a la jardín a la lalla. Ya se lo di, creo que por internet le informé que hiciera un informe. Ese informe lo hizo el mismo del 190. Pues lo hizo para gratuita, porque no las arcas principales dinero. Y ese lo hizo Interza. La empresa publicación lo hizo gratuito el informe porque no hay recurso para hacer de forma privada. Te ruego que vayas terminando, por favor. Te ruego que vayas terminando, sí. Había 22 puntos negros y se están indicando los 22 puntos negros. Quiere decir que la cotiza que soñaba todo el mundo cuando llegó a la democracia no está porque tienen una serie de puntos negros o una serie de desfase y desfase urbanístico. Uno ya ha avisado, otro a medio terminal y otro que se va a representar. La cotiza se tenía que ver desde Sevilla. Le insistió que no se tenía que ver nada más que ver. Y desgraciadamente Sevilla no va a ver el ver nada más que en partes. Muy bien, muchas gracias, mi amable. ¿Alguna persona más desea intervenir? ¿Otra persona? ¿Alguna más, por favor, para que yo tenga la confidencia del tiempo y nadie se quede insatisfecho? Esto es una oportunidad histórica. Venga, venga. Que mi prisa no es porque yo me quiere ir a cenar. Mi prisa es que me está quedando mi buge en la... A ver si me ha dado una boca. Y hablaré con toda la policía. Por favor. ¿Es la... No. Venga. No, no, pero no es la... Existe una fila cero, por lo que si alguien quiere notar va a ir a partir para la cena que sepa que es para la asociación de amigos del pueblo sagrado. Y ya que hay la verdad, hay aquí por lo menos tres o cuatro el actual delegado popularismo, hay estudiantes que le han hecho de la tarde, mucha gente. Yo creo que lo del Peló mucha gente. Se redactó, bueno, un batalloso, un equipo de gente. Se costó un dinero, un equipo de gente. No lo escucha, prevedal, no lo escucha y le hagan el tema. Escucha, lo redactó un montón de gente. ¿Entiendes? Dos arquitectos, redactó, delineantes, abogados, de obras, un hombre, un equipo, ¿entiendes? Y eso, yo decía, el mérito de este hombre. Lo del aplauso, si quiere un personal de tu pelá, a la verdad, ahí está. Y me refijo en lo que es el deputante, que la cordiza se cae. Eso es ineludible. Se perdió la nación importante con la red, porque ese hubiera sido el pedón de fondo de la posibilidad. Había un proyecto de la Consejería del Bicambiente, 200 millones de pesetas, que yo recuerdo que esa es, y eso no se llevó a cabo. Y ahora, yo le he hecho a Pinto, porque yo no tenía como un maestro jubilado por la pensión copiará. Si Pinto no hubiese hecho casa de que quería poner el casino en la curva esa del Carabó, o sea, del Carabó, o de Coca-La Piñera, el Pinto se hubiese hecho de oro y se hubiese terminado en los hombres y los consejeros que no hubiese participado. Pero ni el Pinto se hizo de oro ni los consejeros ni los consejeros. Así que, así que, ¿alguna persona más, por favor? Yo no quisiera aburriros, pero si las personas tienen deseo de participar lo pueden hacer, pero tenemos una limitación de tiempo ya, ¿eh? ¿Alguna persona más? Yo... Bien. Me voy un poco decepcionado, porque he escuchado poco, y me he sacado muchas cosas, hay muchas cosas latentes en el pueblo, y a mí me hubiera encantado, me hubo un poco de escena porque me hubiera encantado tres propuestas concretas y el compromiso firme de los candidatos a pelear y a luchar por conseguir. Solamente eso. Muy bien. ¿Alguna palabra más? Por favor, vamos a dar paso ya a los candidatos para finalizar esto. Bien. Pues ya en el orden que queráis, tenéis unos minutos breves, yo ya ahora no voy a controlar el tiempo, sino simplemente una última palabra para finalizar en el orden que nosotros considereis conveniente. así que nos agradecería. Sigue adelante, a Faro, por ejemplo, en el orden de la Universidad. Bueno, yo rápidamente quiero contestar a la persona que ha hecho a Mario del Cerro del Cano por otro. Yo le comento que desde aquí yo me he comentado a la declaración del Cultura sigue ese. En interacciones con la integración de la Junta de la Andalucía con el señor Bernardo Bueno y con la empresa, con la empresa del señor Rojas que lleva, que es propietaria de él. Por lo menos para su descentramiento. Este señor no se negó, tenemos el escrito, está el escrito aquí, aunque yo tengo una copia, la oportunidad está aquí, en el cual este señor se negaba a limpiar. Se negaba a limpiar una zona que era suya porque no lo dejó a construir y no tenía dinero. Desde aquí se le obligó a que vayara, a que vayara la zona y así por lo menos no se suciaría. Los señores no se ha hecho nada. No sé si por dejar de él, no sé de quién, pero aquí él sigue lleno de suciedad. En cuanto al Ramiro del Carambolo, pues la verdad es que el de Santiago puede decirle que también, aunque le parece a que el niño ha entrevistado la propuesta que había hecho yo. En el programa nuestro también va la creación de un albergue para los peregrinos de Cañada de Santiago. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, muy amable. La última palabra ya. Venga, adelante. Bueno, reiterar el agradecimiento a Pocó y a Pocó, por moderar este debate. He encontrado muy a gusto, ha sido un debate muy a menos. Darle las gracias a los vecinos y los vecinos de Cámara que han participado aquí en los debates. Yo creo que estas cosas habría que repetirlas más a menudo. Es la primera vez que se hace pero creo que es sano para la hombracia y para la institución y para el pueblo que aquí lo viremos todos los vecinos de Ciena. Y obviamente los representantes políticos. Quiero insistir, se ha dicho aquí lo que he dado en el grupo y compromiso al diálogo a aportar sensatez a nuestra institución para luchar todos juntos, codo con codo por sacar adelante este municipio, este municipio. Creo que es importante la participación de todos y sobre todo la participación de los vecinos. Y yo esta legislatura creo que me he quedado solo en la oposición solicitando porque los plenos sean poderse tener en las tardes siempre se han celebrado la mañana. Siempre he estado pendiente de que los vecinos tengan esa participación y espero que en esta próxima legislatura el gobierno que gobierne pues haya ese espacio de participación para los vecinos en los plenos y en las decisiones municipales. Ha sido lo que deseo y mi compromiso es que eso sea así. Y terminar reiterando las gracias a todos y una reflexión de un filósofo de Platón que decía que la dialéctica sobre todo el diablo es el instrumento para llegar al encuentro de la persona para llegar a la solución y a la verdad de las cosas. Muchas gracias. Gracias a ti muy amable. Adelante. Bueno, yo lo único que quiero dar con ti que sea breve y concisa que el movimiento se le va a estar rodando que yo vengo cuando se esté en la candidatura cuando estoy aquí es porque quiero trabajar por mi pueblo quiero hacer cosas por mi pueblo hay muchísimas cosas que hacer si me he parado en mi programa de instalar un porcentaje de dos mil y pico de viviendas que he visitado y es lo que me ha transmitido el pueblo por eso me pago por ejemplo que me ha pedido la gente de vivir sino que yo es lo que necesitamos y por eso me he parado en mi programa hay muchísimas cosas que hacer tengo muchísimas salas y lo único que puedo transmitir es que voy a trabajar todo el pueblo porque soy del pueblo por la Silamera y porque lo siento Muy bien muchas gracias muy amable Bueno pues yo solo quería volver a agradecer a Focote y a vosotros y vosotras vuestra participación solo recordar que el día 22 de mayo nos jugamos en el futuro de nuestro pueblo y que ya que supiese que Izquierda Unida ha vuelto serena tranquila y con muchas ganas de cambiar las cosas que estamos a nuestra disposición y ya nos volvemos a ver Muy bien muchas gracias adelante Bueno pues igualmente que los compañeros y compañeras que me han recibido en el uso de la parada me agradezco y agradecer a Focote la organización de este acto y me lo he conocido muy bien y he disfrutado mucho con este con este trabajo para la ciudadanía para educarnos como demócratas que habéis organizado por parte del Fórum de Comunicación y Debate y nada que como bien decía Montserrat el próximo 22 no se trata de elegir la política del gobierno de esta parte contra el terrorismo no se trata de elegir si tenemos que apostar por un modelo de desarrollo territorial que refuerce la autonomía no se trata de elegir un modelo de política internacional se trata de que hay exclusivamente los problemas más cotidianos de los ciudadanos de este pueblo por lo tanto animo a que haya participación a que alguno de nosotros se vea refrendado por la gran mayoría de los ciudadanos de Cámara y tres propuestas compromiso que doy como candidato y así lo digo del Partido Socialista de los Estados Unidos por un lado lo decía en mi primera intervención anteponer a lo que ha venido siendo habitual por parte de todos los ayuntamientos que es esa herramienta conocida como Plan General de la Organización Urbana la Agenda 21 es fundamental es el paradigma para poder cambiar las cosas para que las ciudades sean más habitables y sostenibles ese es mi compromiso hoy en España única y exclusivamente lo están haciendo y tienen la obligación de hacerlo y la tendremos por esa estrategia andaluza de la sostenibilidad urbana que decía que es aprobada tenemos la obligación de hacerlo y solo lo están haciendo dos ciudades de España que son Victoria y Basel por otro lado el compromiso que también he dicho de fortalecer el principal recurso en dos en los que tenemos que es nuestro capital humano favoreciéndolo y capacitándolo educándolo culturalizándolo para favorecer su incorporación al mercado real con posibilidades reales y lógicamente tendiendo también a la igualdad hoy por hoy está demostrado que todos los países que integran con igualdad real a hombres y mujeres en los puestos de trabajo son países que surgen menos tenemos el ejemplo del norte de Europa y mi tercer compromiso es que yo como Rafa que es el que soy trabajaré para garantizar la estabilidad que me ha tenido en ese ayuntamiento dos años anteriores muchas gracias muchas gracias a todos sin una satisfacción para se cuidar a todos a todos a todos de la palabra que vamos a hablar a todos a todos Gracias. Gracias.